Este sábado 18 de julio, todos invitados a disfrutar de las mejores montas en el Rodeo Internacional y Noche Paquera, porque se viene Rodeo S Company, esta vez presentando la nueva ganadería extrema de la familia Florian, los toros más salvajes ante los jinetes más valientes y aguerridos en un duelo a muerte, en un evento sin precedentes con la agrupación del momento, los guerreros y artistas invitados, en la parte cómica, el payaso de Rodeo, Chilazo Vaquero, te esperamos este sábado 18 de julio, en el Centro Comercial El Faro, kilómetro 17.5, Carretera El Salvador, desde las 3 de la tarde, precios populares no te lo puedes perder, Búscanos en Facebook como Rodeo S Company y en la web www.rodeoscompany.com Somos los toros del Rodeo, patrocina Agrodistribuidor Aguate